¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos pueden aguantar seis meses sin cobrar? ¿Cuántos pueden aguantar seis meses sin cobrar? ¡Más soluciones, menos de gones y más soluciones! ¡Aquí están sus trabajadores aquí! ¡Están sus trabajadores aquí! ¡Están sus trabajadores aquí! ¡Están sus trabajadores aquí! ¡Reforma laboral terrorismo patronal! Estamos aquí hoy, viernes por la tarde, en CERTE, el Teatro Auditorio de la ciudad de Alcobendas. Estamos con los trabajadores y las trabajadoras de Celtia, una empresa que presta servicio al Ayuntamiento de la localidad de Alcobendas y que está pagada por fondos públicos. Estamos con Dani y con Carlos, que son trabajadores afectados porque llevan cinco meses sin cobrar, ¿no? Sí, sí. Y van para un sexto más. Vamos a empezar por ti, Carmen. ¿Por qué estáis en esta situación? ¿Por qué estáis cinco meses ya sin cobrar? Estamos en esta situación, en primer lugar, por la mala gestión de la empresa, obviamente. La empresa contrajo deudas por la Seguridad Social. Todo eso derivó en un embargo por parte de Hacienda y todas las facturaciones que le llegan del Ayuntamiento son retenidas por Hacienda y a nosotros no nos llegan nuestros salarios. Y estamos en esta situación porque el Ayuntamiento en su momento no hizo nada por evitarlo, a pesar de que durante ya hace más de 20 meses que les veníamos exponiendo la situación y nos decían que sí, que estaban tomando medidas, pero realmente no tomaron medidas. Veo que hay tenido mucho apoyo de los vecinos y vecinas de Alcobendas. Dani, este es un servicio que está privatizado, externalizado. Antes de Celtia había Otea y antes había Otea, ¿no? Sois unos 60 afectados, más o menos. ¿Qué medidas consideráis que es vuestra solución? ¿Qué medidas consideráis que el Ayuntamiento tenía que tomar para solucionar el asunto? A corto plazo la municipalización del servicio, ya que es un servicio que damos al pueblo, o sea, no es un servicio que demos de cara a una empresa, es un servicio que damos al pueblo y trabajamos día a día de cara a este pueblo. Yo no puedo pensar que un servicio que trabaja para la cultura esté externalizado de la manera que esté externalizado, dando pie a que empresas ganen dinero a costa de los otros, realmente. El Partido Popular también tiene su parte de culpa, mucha culpa, ¿no? Sí, claro, claro. No, no, sí, sí. El Partido Popular, con Fernando en su momento a la cabeza, que era concejal de turno, se le estuvo muy bien compañeros, se estuvo haciendo durante muchos meses de la situación que la empresa podía llegar a tener en el futuro económicamente, que no era un buro que nosotros teníamos, era una situación realmente vivida por nosotros, claro. Y el Ayuntamiento decía que sí, que no iba a solucionar, pero que nada. Al dueño le hemos visto en Facebook con una bandera de Estados Unidos, una bandera de España, ¿no? ¿Tenéis algún contacto con él? ¿Con vuestro dueño? ¿Con vuestro empresario? ¿Con vuestro gestor? Ni físico, ni telefónico, ni vía e-mail, ninguno. No, no le he conocido personalmente, no le hemos conocido nunca, nunca se ha presentado a nosotros, no va a tener ningún contacto con él. De hecho, yo tengo un conocido que ha trabajado para Grupo Exceltia años anteriores, en las oficinas de Madrid, y no le conoce. Conoce al famoso Ricci, que es el hijo de Ricardo Alba, pero nadie a día de hoy creemos que conozca al tan Ricardo Alba. Es como un ser omnipotente que no conocemos nadie. Bueno, pues gracias Dani, gracias Carlos. Ya sabemos lo que llevan las privatizaciones de los servicios públicos. Ahí lo tenemos. ¡¿Qué puede estar? ¿Ven más de 5 horas?! ¡¿Qué puede estar? ¿Ven más de 5 horas?! ¡No hará los errores y más soluciones! ¡No hará los errores y más soluciones! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Vecinos de Alcovendas, enterados. Hay muchas familias que lleven seis pesos sin cobrar. No pueden pagar la hipoteca. Los van a echar de su casa. Y la culpa es del ayuntamiento de Alcovendas. De los otros que mandaban y de los que están ahora. ¡Apoyarlos! ¡Apoyar vecinos! ¡Apoyar a vuestros vecinos que están sin cobrar!